yo soy la máquina me llamó para cobrar me está en panamá colombia yo no sé que tú haces pero tú me tienes que pagar mi abuela de que yo yo soy a los 911 para que me resuelve una plata un pasillo para que me está jodiendo la vida que en colombia por favor ay que tú me vas a cerrar a mí no me vas a pagar mi plata entonces a mí me vas a pagar mi plata hey que informe esta venda 912 no le puedes la completamos a la máquina aló